Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Construyendo tu ciudad, Medellín, la hermosa ciudad nevada que nos estamos encontrando. Y también daros la bienvenida a uno de los últimos capítulos ya de Medellín. Vamos a parar serie de Medellín hasta que todo esto pueda funcionar un poquito mejor. Porque ya sabéis que estáis muy cansados de escucharme de la cantidad de problemas que tiene el juego cuando tienes una gran ciudad. Por lo menos en mi caso, sobre todo en el caso de Medellín, que tiene muy poca población. Estamos rondando los 82, 84 mil habitantes. Pero tiene tantísimas opciones de carretera que no dejan alargar mucho más. Entonces iremos sacando capítulos de vez en cuando esporádicos. Pero es muy triste. Es muy igual que esta vista. He decidido poner hoy una vista triste. Porque para mí también es muy triste el decir no puedo continuar. No puedo continuar. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer en estos últimos capítulos? He avanzado bastante la industria. He intentado conseguir más beneficios. Aunque, claro, los mayores beneficios hacen que no repercutan directamente porque tenemos el dinero ilimitado. Cosa que no va a suceder en la próxima serie. Vale. ¿Qué nos vamos a dedicar? Hacer transporte. Muy contento como están funcionando las nuevas líneas de autobús. La de metro también. No está funcionando muy bien, pero está funcionando. ¿Vale? Y como veis, aquí toda esta parte industrial, igual que al fondo a la derecha, empecéis a ver ya la parte de minería y productividad de grano, verduras, algodón. Vamos a intentar centrar la poca fuerza, mejor dicho, que va quedando para esta serie, que repito, será parón, en traer transporte. Entonces, en este capítulo de hoy nos vamos a centrar en traer... Coño, se han chocado. Flipas. Anda. Se ha ido la cámara. Tío, hay veces que se me va la cámara que flipas. Vale, pues nos vamos a centrar en traer transporte y esta vez va a ser inicialmente el de mercancías. ¿Vale? Vamos a construir dos estaciones, posiblemente. Una de ellas va a ser dedicada al transporte de mercancía y la otra va a ser dedicada al transporte de personas. ¿Vale? Entonces nos vamos a poner ya con ellos. Me gustaría ver el mapa. Pero como está nevado, no puedo. Lo sabéis de sobra que en esta parte de aquí mucha opción a carreteras no había. Entonces tenemos lo siguiente. que hay que construirle al tren una estación de clasificación, ¿vale? Una estación de clasificación que podemos pensar en ponerla en el extremo más extremo, que sería este. Aquí, listo. Y esto lo que necesita es una carretera. Entonces vamos a hacer una carretera simple, que será desde aquí que abarque el parking. A ver si puedo llegar en diagonal hasta donde se cruza con la otra carretera. Sería aquí. Vale, perfecto. Entonces esto a 90 grados debería de aquí. Vale, esto aquí lo tendríamos. Aquí está perfecto. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que venirnos aquí y decir que queremos hacer una terminal de trenes de mercancía. Porque tenemos la estación de tren, la estación de tren mediano y la estación de tren peque. Vale, nosotros queremos en este caso la de mercancía. Mira, es que es esta. Entonces, tenemos muchísimas opciones para ponerla. Lo lógico sería dedicarle un trozo de carretera bastante amplio. Entonces yo había pensado hacer esto. Lo malo es que la nieve me dificulta un poco. Entonces vamos a hacer esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vamos a coger la carretera de ocho carriles. Y la vamos a tirar en 90 grados hasta aquí. Vale. Y ahora vamos a irnos a esta parte. Vamos a coger la estación de mercancías y la vamos a poner aquí. La cual, más o menos, ha adecuado el terreno a sus necesidades. Más o menos. Para poderle dar salida por el otro lado de la carretera, lo que he hecho ha sido coger y decir, vale, aquí vienen ocho carriles. Entonces, aquí se me va a dividir en cuatro y aquí en dos, porque así tú lo coges desde el centro. Mirad, aquí en la parte de cuatro a ocho se supone que hay... Bueno, porque esta es de ocho, ¿verdad? No me he equivocado. No, no me he equivocado. Vale. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es esto. Mirad los inseguros. Dos entran y dos salen. Y dos pueden dar la vuelta. A ver, espérate. Esto vendría aquí y aquí, y este vendría aquí, y aquí, y aquí. Pero este no vendría aquí. Este vendría aquí, y este y este vendrían aquí. Pero este no vendría aquí. Creo que no nos interesa que den la vuelta. Es que para eso habría que hacer aquí una rotonda. Sería lo más inteligente. Pero lo que pasa es que ya es demasiado tarde. Bueno, no es demasiado tarde. Puedo coger el edificio. Y echarlo más para allá. A ver cómo queda aquí la rotonda. Claro. Creo que ninguna va a quedar bien. Ah, espera. Restablecerá vanilla. No, tampoco. Ah, pero porque este me ha sido grande. Todavía. Esto hay que seguir echándolo un poquito más hacia abajo. Ahora sí. Vale. Entonces. cogemos esta que queda mejor. Y así ya pueden hacer la rotonda o seguir recto. Y aquí en esta parte. Bueno, aunque aquí en esta parte. Ah, sí, sí tiene noción a darse la vuelta. Pero aquí es tontería que tengan opción a darse la vuelta. Esto no lo veo yo. Claro. Entonces quitamos los inseguros. Y viene este por aquí. Y este se puede ir a ambos lados. Vale. Esto de aquí ya estaría. Ahora. ¿Qué más tenemos? Tenemos para capacidad para más trenes. O el depósito de almacenaje. Espacio adicional. Vale. Pues vamos a poner el espacio adicional. Lo que pasa que me va a obligar a ponerlo. A ver. Vamos a poner primero esto. Y esto ya sí que me deja ponerlo aquí. Esta sería aquí. Esta sería aquí. Y esta aquí. Vale. Y ahora mismo tenemos. Almacenamiento 62.000 toneladas. ¿Cuánto da? 15.000 toneladas y media. Vale. Pues ahora viene el plato fuerte. Que sería el siguiente. Tendríamos que poner esta con esta. No. Esto es una burrada lo que acabo de hacer. Vamos a pensarlo un poco mejor. Vale. Esta. Que salga en línea recta. Que se venga por aquí. Y viene por aquí. A ver. Aquí tenemos dos. Espérate que no sé dónde ha hecho. ¿A la de abajo o a la de arriba? Debe ser la de abajo. Aquí. Vale. Y ahora esta igual. Esta tiene que venir. Por aquí. Y venir. Venir. Por. Por. A ver. Aquí. Y meterse aquí. Vale. Aquí hay un trozo de línea. De tren. Y ha desaparecido. Sí. Ha desaparecido. Vale. Ahora. Quiero ver lo siguiente. Esto vendría por aquí. Y aquí. Y aquí. Y desde aquí. Tiene que venir. En línea recta. Por aquí. Y por aquí. Igual que esta. Tiene que venir. Por aquí. Y juntarse aquí. Vale. Y esta. Tendría que unir. A ver. De aquí. Va para acá. Y para abajo. Y de aquí. Va para acá. Y para allá. Vale. Entonces. Ahora. Tendríamos que sacar. De esta línea. Una en línea recta. Por aquí. Vale. Otra por aquí. Y ahora. Desde aquí. Tendríamos que sacar. A ver. Así. Y por ejemplo. Y así. Que esta. Perdería todo el sentido del mundo. Vale. Y desde aquí. Me interesaría a mí. A ver. Sacar una. Para 90 grados. Voy a poder. No. Pero así. Y desde aquí. Aquí. Es un poco una fumada. Pero es para que me vengan. Por así decirlo. Como de todas las salidas. Porque esta. Hacia donde me lleva. Mountain Lakes. Y esta. Coolison. Que estas de aquí. Entiendo yo que me sobraría. No. Dohutri. Y Dohutri. Dohutri. Y yo Dohutri. Madre mía. Vale. Son distintas. Vale. Me interesaría. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger. La herramienta. De. No. Esta. La de mercancías. Una. Desde aquí. Hasta aquí. Y vuelta. Espérate. ¿Por qué no me lo está cogiendo bien? Yo creo. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Desde aquí. 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 ¿Por qué no? A ver. A ver. Desde aquí. No. Desde aquí. 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 Ahora. Vuelve. Y se mete. Vale. Una. Desde aquí. Aquí. Vale. Pues así. Es que no me la coge. Siempre me cuestan un montón estas. Como me la coge. Ahora me parto la polla. Es que da una vuelta del copón. A ver. Si yo le digo que me tiene que venir aquí. Míralo. Me baja por abajo. Vale. Entendido. Ya está. Ya lo he pillado. Vale. Y ahora ya de vuelta. Esta. Pero entonces esto no tendría que venir por aquí. Tienen que ser separadas. Esta. Ahora. Tendría que venir por aquí. Vale. Ahora sí. No le gusta esta. Vale. Y si le digo que tiene que venir aquí. Tampoco. Vale. Pues entonces. Espérate. Vamos a sacar desde aquí a aquí. Malditas viajes de tren, tío. A ver. Ahí me aprecio verla. No. Vale. A ver ahora. Vale. Ahora sí. Entonces. Y ahora yo te digo que te tienes que venir. Desde aquí. Hasta aquí. No, tío. Y si le digo que me metes aquí. Y me metes aquí. A ver qué hace. Desde aquí. Aquí. Ahora sí. Joder. Qué tiquis-miquis, tío. Joder. Vale. Entonces ahora tú haces tu vuelta. Aquí. Vale. Entonces ya tendríamos la otra. A ver. Que lo ponga bien. No me ha cogido. No me ha cogido. Mercancías. No me ha cogido ninguna, eh. Hostia puta, tú. No ha cogido ninguna. Espérate. Vamos a intentarlo otra vez. Desde aquí. 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 Vale. Rutas. Ahora sí. Ahora hay una. Desde aquí. Aquí. Y vuelves. No. Espérate. Desde aquí. Aquí. Es que es como que me falta camino. A ver. Espérate. Te lo voy a quitar esto. Porque esto es como que no me interesara a mí. Esto. Hasta aquí. Fuera. Este camino. Fuera. Este ahora lo arreglo. Y aquí se me ha quedado. ¿Qué se me ha quedado? Ah. Debajo. Joder. Macho. Vale. Entonces. La ruta. Sería. De aquí. Aquí. Y volvemos. Ahora sí. Ahora tiene que poner. Sí. Dos rutas de mercancía. Vale. Entonces. Esto. Vamos a arreglarlo un poco. Tío. Que ha quedado súper feo. Esto sería. Desde. Aquí la enganchamos. A 180. 80. Hay que echarla ahí. Vale. Y ahora. Tengo miedo de esta. Espérate. Voy a ponerlo ya en play. Que vaya a la otra ruta. No habría posibilidad. A ver. Espérate. Sería. Coger. Desde. Aquí. En línea recta. Por aquí. Aquí. A ver. Habría posibilidad. De. Desde aquí. Venir aquí. Hostia. Qué vuelta da. ¿No? No me la hace. A ver. Es que el giro. Imagino que ahora sí. A ver. Sí. Ahora sí. Ya hay tres. Si es que es un poquito hardcore. Teniendo ya la estación. De trenes de mercancía. Funcionando a pleno rendimiento. Se me ha ocurrido. Que para ir acabando. Vamos a intentar poner. La parte. De pasajeros. Para que esto siga funcionando. Voy a intentar. No hacer un spoiler. Que hay por aquí atrás. Voy a ir con la cámara así. Por cierto. La gente se está quejando. Claro. Se llevan la mercancía a otro lugar. Y la gente se queja. Es normal. Somos un poquito cabrones. Pero. Quiero. Construir. La terminal. Aquí. Vale. Esto va a ser complicado. Atentos. Porque no quiero. Que se vea lo de atrás. A ver. ¿Qué será? Vale. Pues vamos a hacer lo primero. La estación de tren. Vale. Que va a ser. Aquí. Vale. Y de esta estación de tren. Va a salir una calle muy importante. Que vendría a ser. A ver. Que me ponga yo aquí así. Para verlo mejor. A 135. ¿Puede ser recto? No. 150. 140. Aquí. Vale. Y aquí. Le vamos a poner. La estación de clasificación. Aquí. Perfecto. Va a estar aquí. Vale. Esto. Lo vamos a alargar aquí. Esto. Le vamos a poner. El mantenimiento. No hace falta las vías. Esto. Por cierto. No le hemos puesto. A ver si desde aquí. Soy capaz. Listo. Soy la hostia. Hostia. Que he podido tronco. Vale. Eso. Listo. Vamos a la siguiente. Esto sería. Desde. Aquí. A ver. 180. ¿Dónde quedaría? A ver. Vale. Aquí tendríamos una. Y aquí tendríamos la otra. Vale. A esto. Hay que ponerle. Los servicios de estación. La parada de taxi. La conexión con metro. No hace falta porque no tenemos. Y andenes adicionales tampoco. Porque tampoco tenemos. Entonces la primera salida. Que esto va a tener. Va a hacer. Así. En línea recta. A esta. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vendría por aquí. Se iría. No sé por qué no me ha hecho ni caso. No me está haciendo caso. Creo que no me está haciendo caso. Sí. No me está haciendo caso. Entonces vale. Vamos a hacer lo siguiente. En vez de. De este aquí. Vamos a cogerlo otra vez. Eh. Pues si me ha hecho caso. Joder. Esto es la hostia. Vale. Tenemos ya la primera. Ahora. La segunda. La segunda la quiero yo. Desde aquí. El. Primo Luca. Tiene que salir por aquí. 90 grados. Va a ser una curva. A lo mejor un poco exigente. Exigente. No te creas. Porque por aquí me dejo 89. Vale. Esto. Lo ponemos por aquí. Y ya lo podemos tirar en línea recta. Vale. Y ahora. Desde aquí. Podemos hacer la curva. Por aquí. Sin que se note mucho. Que creo que no se va a ver. Aquí. Me deja. Perfecto. Y no quiero que se vea. El spoiler. Vale. Vamos por aquí. Así nos está viendo. Vale. Nos ha visto. Entonces. Ahora. Lo que tenemos que hacer. Es. Desde. A ver. Que no se vea. Que no se vea. Vale. Desde. A. Estandén. A. S. Y de regreso para casa. Vale. Ni puto gaso. ¿Verdad? Vale. Desde. Andén. Y. ¿Tenemos la vuelta? Tenemos la vuelta. Dos. Vale. Pues esta sería. La estación. De tren. Para mí. De San Giovanni. Como la principal. Vale. Y aquí lo que añadiría. Yo sería inteligente. Y haría esto. Una marquesina aquí. En mitad de la nada. Para que el autobús no tarde. Tres horas y media. Pondría otra rotonda. Para que el autobús pueda dar aquí la vuelta. Y yo pondría. Una. Parada de bus ahí. Con una parada. ¿Dónde? Mira. Esta no está siendo utilizada. Esta es perfecta. Para volver a la estación. A ver. Mi ratón. ¿Dónde está? Gracias. Perfecta. Esta rotonda me viene perfecta. Esta sería. La última línea de autobús. Obviamente. Interesante. Vamos a esperar. A que esto avance un poco. Con nuestras. Maravillosa ciudad financiera. Al fondo. Si no me equivoco. Vamos a contemplar. Como vamos a tener. Nuestros primeros pasajeros. En esta. Estación de tren de Medellín. Que yo ya he denominado. Que va a ser la estación. San Giovanni. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Tiene que venir un autobús por aquí. Que creo que ya ha llegado. En lo que yo he estado hablando. Y debería de haber pasajeros. En espera. Y exactamente. Hay cero pasajeros. En espera. No sé dónde. Cojones. Se han ido los pasajeros. Aquí hay uno en espera. Vale. Tren. Quieto. Pasajeros. Cero. Y aquel. Cero. No sé dónde están. A ver. Os lo prometo. O sea. ¿Dónde están los autobuses? Espera. Tren. Pasajeros cero. Joder. ¿Dónde están los autobuses? Yo he visto tres autobuses. Uno con 40. Uno con 70. Y otro con 80. Tronco. Mira. Ahí viene uno. Cero pasajeros. Mierda. No me vale. ¿Tú cuántos? Cero. ¿Qué está pasando? Por favor. ¿Dónde están mis pasajeros? Ey. Otro tren. Llega. Pasajeros cero. Joder. Niño. Ni pasajeros. Nadie quiere disfrutar de la estación San Giovanni. A ver. Autobuses. ¿Ese hemos dicho que cero? ¿Y aquel? 51. 51. Vale. Vamos a centrarnos en este autobús. Permitidme que dé un trago a la bebida. A ver. Hay un apunte negativo. Que tiene que hacer esto. Más giros hasta llegar a la estación de tren de tres pares de narices. Vale. Yo voy a hacer así con la cámara un momento. Porque el spoiler se ha visto. ¿Qué es esto, tío? No vayáis atrás, tío. No paráis el vídeo y vayáis atrás. Venga. Seguir aquí conmigo. Vale. Les voy a enseñar ya el spoiler. Vamos a ver si estos pasajeros se meten a la estación o qué narices hacen. ¿Vosotros os acordáis que en el primer capítulo o en los primeros hice un valle de caca? Bueno, un mar de caca. Pues ya lo podéis oler. Aunque sí. Huele un poquito. A ver. Estamos llegando a la estación. ¿Qué cojones van a hacer las 51 personas? Entiendo que estas 51 personas se tendrían que meter todas al tren. Este va con cero pasajeros. Y este va con cero pasajeros. Vale. Vamos a salir del autobús y vamos a ver dónde van. Vale. Joder, no puedo. Punto de trabajo, destino, central, termoeléctrica de gas natural. ¿Qué? Yo no tengo. ¿Qué esto está en otra ciudad? ¿Qué no es la mía? Ahora, entonces entiendo. Vía de tren doble. Pasajero cero de 840. Todos estos que están pasando por mi maravillosa estación tienen que salir ahora por aquí. Vale, 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 vale. Ahora sí, 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 sí. Ya vienen nuestros primeros pasajeros. Entonces entiendo que estos pasajeros van a venir al otro andén. Viene con cero y este con cero. Pero este subiendo. Vale, no, pero no tiene por qué estar subiendo gente. Pues se tienen que estar cambiando de vía y todo. Y me va a dar tiempo. Pero ya sí que tenemos pasajeros. 42 en espera. Y si nos venimos a las estadísticas, la última ruta autobús, 57, un 4% de uso. Y si nos venimos a la parte de metro, cero, cero. Pero porque están aquí, macho, ¿dónde cojones vas? Tú eres como yo. Cuanto más atrás en el tren, mejor, ¿no? O sea que ya entiendo que sí, que este tren hará la que se vaya, se va con esta gente. Vale, pues os voy a enseñar el spoiler que no... Bueno, lo que ha pasado, que no quiero tardar tampoco mucho más y daros la brasa. Porque es un capítulo raro este, el de hoy, ¿no? Vale, pues si nos centramos... ¿Viene con pasajeros? No vienen, tío. Vale, ¿esto viene con pasajeros? Madre mía, me estoy liando con los pasajeros. Ya sí, o sea, vemos esto y ya nos vamos. Estos pasajeros se tienen que montar, ¿eran 41 o 57? Ya no me acuerdo. Pero aquí no hay tantas personas, ¿eh? Vale, 22. Estaban en las escaleras esperando. ¿En serio? Hostia, que pan de retrasados, ¿eh? 22. Había 57 en el autobús. ¿Dónde cojones han metido los otros? Vale. Hasta luego. Mirad lo que ha pasado aquí. ¿Os acordáis que os dije? Pues macho, no puedo hacer lo del mar por el centro. Va a tener que ser lo del metro porque no hay agua. No me preguntéis cómo. No preguntéis porque es que no tiene. Pero de repente aquí ha aparecido un montón de agua, tío. Pero un montón, ¿eh? Flipar, ¿eh? Me he quedado loquísimo. Y he dicho, ¿y esto? ¿De dónde cojones sale el tronco? Y la parte de la caca se inunda. No sé qué cojones ha pasado, tío. Pero de repente aquí, tío, todo este agua que se veía en el lateral, ahora de repente aparece aquí, en plan, una escalera de agua, tío. No lo sé, no lo sé. Lo que pasa es que no hemos tenido ningún problema ni me he dado cuenta porque tenemos tratamiento de aguas residuales dentro de la población. Entonces, pues esto no se había notado. Pero claro, ahora si nos venimos aquí, todo esto está un poquito contaminado. Pero solo un poquito. Porque esto sí que está contaminado, pero esto por aquí, pues sí es un poquito. Pero tío, aparece un montón de agua. Y la verdad es que es que encima no sé qué va a pasar porque como estamos en febrero y está nevando, pues hasta que no llegue abril, casi mayo, la nieve no se va. O sea, eso yo creo que para la próxima hora lo tengo que tener quitado. ¿Por qué? Es que son muchos meses que se tira nevando. O sea, no tiene sentido que de repente te nieve en septiembre y te dura hasta abril, mayo. Y dices en plan de, pues ya está. Pues hala, seis meses bajo la nieve. Estamos locos. Pero bueno. Así que nada, pues hemos construido las terminales de tren, tanto la de pasajeros como la de mercancías. Aquí vemos la de mercancías que estamos moviendo más de 189 toneladas. Un 16% solo de uso es muy poco, la verdad. Pero bueno. Y luego aquí la está haciendo pasajeros. O sea, la línea de pasajeros que está moviendo 18 personas, también muy poco. Las que sí que están funcionando bien, como veis son estas, que son las de autobuses. Nos están funcionando bastante bien. Y le tenemos que seguir metiendo mucha más caña a las de tren para seguir entendiendo. ¿Vale? Y luego la de metro. Bueno, esa no va ni pichipicha. ¿Vale? Pero porque tampoco la hemos terminado del todo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, otra de las cosas que también se nos queda pendiente, que lo iremos descubriendo en las próximas series, aparte de Medellín, es el problema que tenemos con la productividad, ¿vale? Sobre todo hay un problema en este juego, que es el no poder elegir qué empresa quieres construir, sino que va a ser al azar. Y esa se va a crear. Y no te deja, por ejemplo, joder, pues si tengo un montón de excedente en vehículos. Tengo 224 toneladas al mes que me sobran. Pues le puedo bajar fábricas de vehículos y ponerlo en la alimentación, que debo, que tengo un déficit de 461 toneladas. Pero te deja. Tienes que estar nada más que destruyendo, destruyendo, destruyendo. Y muchas veces que destruyes tantas veces que creas ya la de alimentos. Y cuando pase un rato vuelves a ver esa tienda de alimentos, bueno, esa industria de alimentos que habías construido. Y de repente es una fábrica, pues, de bebidas. Y todo es en plan de, vamos a ver por qué. No tiene mucho sentido, pero es lo que más está pasando. Entonces, ya llevamos muchísimos puntos del juego que estamos comprendiendo. Pues ahora tenemos que empezar a comprender los de transporte, que es uno de mis archienemigos, mi némesis. Y la parte de la industria. La parte de la industria siempre la hemos tenido ahí más o menos dejada y tampoco le hemos echado mucho vistazo. Así que chicos, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Como os digo, capítulo raro, pero capítulo el que me apetecía. Traeros la estación de San Giovanni. Y como siempre, espero que seáis felices y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao.